A todos por Periscope y bueno, buenas tardes, noches a todos por Periscope y buenas tardes, noches por Facebook en vivo. Yo soy Frida Garrara y hoy iniciamos un poco demasiado tarde porque venimos de la calle de una entrevista a la que nos invitaron. Son las 19 horas con 35 minutos y es 8 de agosto del 2017 y pues bueno, estuvimos movidos ahí con el tema de la información por el caso de la doctora Jessica, que fue un caso pues que cimbró a mucha gente que está cimbrando al Estado de México, que está logrando que más y más y cada vez más ojos se unan a esta, pues a voltear a ver lo que está pasando en el tema del feminicidio en el Estado y obviamente pues en el país porque recordemos que lamentablemente esto no es algo descentralizado, no es algo que nada más se vea en un solo lugar, es algo que se está dando en todos lados, a todos los niveles, en todos los contextos y pues lamentablemente no se detiene, no para. Será, hace un rato lo platicábamos ahí en el tema. Hace un rato lo platicábamos ahí en la entrevista, ahorita en un ratito más les voy a decir en dónde va a ser. Pero bueno, finalmente tenemos que seguir cansados de contarlas, estamos claro. Y bueno, ayer se creó toda una situación ahí de polémica de mi voz y que sí doy sueño Y que pues sí, pero lamentablemente como les decía Pues no, no estoy hablando de fiesta, no estoy hablando de... Y estaba hablando con una mamá, de una mujer que acaba de ser asesinada Una mujer que prácticamente estaba su cuerpo siendo, empezando a ser velado Y nosotros pues estábamos hablando con esta mamá Y es una de las entrevistas más difíciles que hay No es la primera vez que lo hacemos Y es lo más difícil que nos toca hacer en esto Es estar enfrente de los padres, mucho más cuando esto apenas es reciente Es muy doloroso Pero bueno, antes de irnos rápidamente No es mucho lo que les voy a quitar de tiempo Con el Feminicidio de Emergencia Nacional, 7 de agosto Les voy a invitar Recuerden, por ahí ya lo compartí Pero el próximo sábado va a haber un curso Es parte de los cursos que se están dando aquí en el Museo Memoria y Tolerancia Y pues bueno, nosotros vamos a estar ahí Nos invitaron en Feminicidios en México, Violencias y Cautiverios Y pues vamos a estar con Jorge Jiménez Y nos está invitando Jorge a dar una ponencia muy pequeña referente al tema Obviamente no soy experta, soy alguien que se dedica a hacer esto como comunicadora Como mujer, como lo decíamos ya en algún momento Y pues por ahí vamos a estar La liga ya la compartimos Es entrada libre, totalmente gratuita Para quien quiera inscribirse, pues lo hagan Es de 12 y media a 14, 30 horas La entrada es libre Y es exactamente frente al Hemiciclo a Juárez Ojalá y nos acompañen Es este próximo sábado 12 de agosto Y pues bueno, vámonos rapidísimo a lo que nos corresponde Que es Feminicidio y Emergencia Nacional Rápido y pues bueno Sobre todo Siempre doliéndonos en el alma Y con la pena que generan todos estos temas Que de verdad es atroz Ahorita que me hacían esta entrevista Me preguntaban cómo estaban los números en Ecatepec Particularmente, pues bueno No paramos de una cosa cuando ya pasa otra Y precisamente el día de hoy Ya hay un feminicidio más en Ecatepec De una chica que no ha sido identificada todavía Y pues que lamentablemente Fue violada y dejada ahí Tirada en un terreno Pero obviamente este feminicidio Será de nuestros números del día de mañana Feminicidio y Emergencia Nacional 7 de agosto 1107 Y mueren en las últimas 24 horas 5 personas en Tijuana, Baja California Entre ellas una mujer Feminicidio 44 En el estado de Baja California Norte Tijuana 5 personas fallecieron en Tijuana Particularmente durante las últimas 24 horas Entre ellas se encontraba una persona del sexo femenino El primer cuerpo sin vida Fue hallado en el interior de domicilio En la calle Rancho Alegre Colonia División Norte La causa de su muerte se vivió a lesiones por arma de fuego Y la que a nosotros nos ocupa Es una mujer de aproximadamente 30-35 años Que está en calidad de desconocida Y fue asesinada a balazos en la vía pública Esto lo tomamos de unirradioinforma.com Y hallan cadáveres en Enrique Estrada, Morelos y Zacatecas Feminicidio 21 Lo puse en feminicidios y en asesinatos violentos Porque una mujer fue encontrada En un tiro de mina En tiro de mina Hallan cuerpo de una mujer A las 16.30 horas En el metro de la policía metropolitana Informaron respecto al hallazgo del cuerpo sin vida De una mujer en el interior de un tiro de mina Del cerro de la Bufa A la altura de la colonia El tanquecito de la capital del estado Los efectivos de la metrópoli Precisaron que realizaban recorridos Por las faldas del citado cerro Cuando se percataron Que a una profundidad de entre 8 a 10 metros Estaba el cuerpo inerte de esta mujer De aproximadamente entre 25 a 30 años de edad Y ella vestía un pantalón color azul Tuque es ahí una blusa color rojo Y pues bueno El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense Para la necropsia de ley Esto lo tomamos de ntrzagatecas.com Y comparece presunto homicida de mujer Encontrada en hotel Feminicidio 30 En Tamaulipas Un hombre Fue presentado ante la Procuraduría General de Justicia En Reynosa Como sospechoso del asesinato de una mujer Ella se llamaba Araceli Es de nacionalidad norteamericana Esta mujer que venía constantemente al vecino de Tamaulipas Ahí particularmente en Reynosa Se hospedaba en un hotel Tenía un pequeño Un pequeño Un bebecito De apenas un año y medio Y ella, Araceli, fue encontrada Asesinada Dentro del hotel Donde regularmente se hospedaba Y su pequeño estaba abandonado En el coche En el auto de ella Esto fue lo que hizo a las autoridades Acudir al lugar Porque había notificado sobre Un bebé abandonado Afortunadamente el pequeño Se encuentra con vida Y esto lo tomamos de Expreso.press Y matan a mujer Con el tiro de gracia Menustiano Carranza Feminicidio 73 En Puebla De nuestra lista Vergonzante La mañana del domingo 6 de agosto Fue encontrado Si vida el cuerpo de una mujer En el municipio de Menustiano Carranza El cadáver presentaba el tiro de gracia Ella tiene aproximadamente 25 años de edad Y hasta el momento Permanece en calidad De desconocida Y fue encontrada Ahí Hallada en el fondo De un pastizal Por habitantes De la comunidad Santa Anita Tiene como señas Particulares Tatuajes En varias partes Del cuerpo Y tiene el cabello Rizado Hasta el momento Se desconoce Como les decía La identidad De los responsables Y de la víctima Y esto lo tomamos De periódico Central.mx Y se encuentra En el cuerpo De una mujer Maniatada En Canal De Tlacotepec Feminicidio 74 En Puebla El cadáver De una mujer Fue localizado El lunes 7 de agosto En un canal De aguas negras Perdón De aguas de riego De riego Perdóneme usted En basequillo En la población De Pasoltepec Perteneciente Al municipio De Tlacotepec De Benito Juárez El cuerpo Se encontraba Maniatado También La chica Se encuentra En calidad De desconocida Ella Vestía Pantalón Color negro Blusa roja Y estaba Atada De las manos Con un lazo Y esto lo tomamos De periódico Central.mx Y Feminicidio Uno más Del gremio Del gremio Médico Del gremio De la salud Asesinan La doctora Martínez De la torre Feminicidio 87 En Veracruz Pues ella Se llamaba Elda Domínguez Y el mediodía De lunes Fue asesinada Al norte De Veracruz De varias puñaladas En diversas partes Del cuerpo La conocida Doctora Elda Domínguez Y pues bueno Las notas Refieren Resaltan Mucho El tema De que La médico La doctora Era Pues era Cercana A la Exesposa Bueno A la esposa Aún De Javier Duarte El exgobernador Del estado Como sea Para nosotros Es un Feminicidio Y como tal Se está Se está contando Es el 87 En Veracruz Y hombre Abusa De su cuñada Y luego La asesina En Mazatlán Feminicidio 37 En Sinaloa De nuestra cuenta Un macabro Hallazgo Se registró Durante la mañana De ayer Pues en el patio De un domicilio Ubicado en las calles De los De Río De las Cañadas Y Flamingo De la Corona Independencia Una mujer Fue encontrada Sin vida La víctima Fue identificada Como Eunice Y era originaria De Camino Real De Piexla Poblado Ubicado En el municipio De San Ignacio Y De manera Extraoficial Se dijo Que la víctima Presentaba Huellas de tortura En el cuerpo Además de ser Atada del cuello A una cuerda Y colgada También se dijo Que Eunice Había sido Violentada sexualmente Antes de ser Asesinada Respecto al agresor No se proporcionan En general Solo se dijo Que quien la había Agredido Era su cuñado Y supuestamente Ya se encuentra Detenido Y remitido Ante las autoridades Esto lo tomamos De triplodeleu.eldebate.com.mx Y ese sería Nuestro feminicidio Número 37 En Sinaloa 1007 En el país En lo que va De este 2017 Y es muy grave Y pues bueno Por hoy Creo que Ya nos vamos Estuvimos muy 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 agotados Frida Interés Interés en dar Con quien era Esta pequeñita De entre 4 Y 5 Años Que fue Violada Y asesinada A golpes Esto El pasado Marzo De 2017 En el estado De México En el municipio En el Zahualcoyos La pequeña Fue arrojada En el bordo De su xiaca Después de ser Violada Y asesinada Su Su cuerpo Solamente estaba Cubierto por Calcetitas rojas Una blusita verde Agua De manga larga Pancaloncito Tipo pants Blanco Dejado al lado De su cuerpo Y sus calzoncitos Amarillos Su cabecita Estaba recostada Sobre una cobijita De bebé Y pues bueno Recuerden Podemos hacer La diferencia Hay muchas personas Que están desaparecidas Scarlett Sigue desaparecida Todavía no se sabe Nada Referente A Scarlett También Está una chica Que de hecho Pues nos Nos preocupa Ella es Alejandra Escamilla Desde el 4 de agosto No se sabe Absolutamente Nada de ella Salió de trabajar Alrededor de las 3 de la tarde Estaba en la colonia Doctores Y desde esa hora Ya no se supo Más Nada de ella Alejandra Tiene 24 años Piel blanca Unos 74 centímetros Complexión delga Media Lentes de colores Con tatuajes De alas De colores En la espalda Un periquito En la muñeca Una calavera Con rosa Con rosa En las costillas Orquídeas Rosas De la muñeca Y un mandalá En la nuca Hemos estado compartiendo Su foto Por favor Compártala Alejandra Escamilla Sigue desaparecida Y pues Vamos a seguir Pendientes De ese Y otros Otros muchos casos Ya nos vamos Tenemos algo por acá Es lo de abajo Arroba Fer G J C Dos Arroba Lobito Lobito Sesenta y uno Arroba Trametin Muchas gracias Trametin Gracias Claudián Pliego Como siempre Por compartir Nuestro trabajo Arroba Josue Garza Muchas gracias Arroba Baj Baj Tien Arroba 07 07 Carlitos Arroba S Núñez Sigo tus actualizaciones En google Maps Que doloroso No te da miedo Transmutil No te da miedo Hablar de eso No No, no me da miedo Es mi trabajo Me gusta Lo disfruto Obviamente No disfruto El tema Pero me gusta Lo que hago Y creo que es necesario Hacerlo Creo que ya Como medio de comunicación Tengo 11 años Como medio Como comunicadora Y creo que siempre Lo importante Es no callarse Es no ser cómplice De esto que está pasando Y dentro De ser los mismos medios Hacer estas denuncias Hacerlo visible Obviamente Obviamente no podría Yo dedicarme A otra cosa Que no fuera Más que el feminicidio Abarca todo mi tiempo Y pues no No me da miedo Alguien lo tiene que hacerlo Tenemos que seguir haciendo Ahí está el blog También gracias Gracias por revisar Los dos mapas Que tenemos ahí El de feminicidio Y asesinatos violentos Y pues aquí seguimos Muchas gracias Sobre todo No me da miedo Porque ustedes Nos ayudan A seguirlo haciendo Cada vez más fuerte Cada vez más visible Muchas gracias R.C. Núñez Arroba A.Perea Arroba Steps Stepers Bueno Es que No Y bueno Si les enseñara Arroba Aleksandr 6480 No Si está escrito Pero es que está Enfermito todavía El colaborador Arroba Modrarun Guzmán Arroba Tanísima Gracias Arroba Osbaru Arroba Lichu ¿O Martínez? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Arroba Martarón Arroba Pahuin Yombajo Teisi Ok Muchas muchas gracias A quienes estuvieron Con nosotros Por Periscope Nos vemos mañana Les agradezco Definitamente Y vamos a escribir La columna Les comentamos Rapidísimo El día De ayer Sin embargo Estamos dejando A la familia En su duelo Hablamos con su papá Después de hablar Con Juana Hablamos con Abel Sevilla El papá de Jessica Y pues bueno Nos dimos cuenta Además de que nos comentó Que había muchísima gente Ya en el velorio Y no se nos hizo ya prudente Estar Con el tema Vamos a dejar Que esto pase Que ellos Vivan su duelo Que ellos vivan Que ellos vivan Lo que Pues tienen que vivir Y vamos a acercarnos Para entonces Poder contar La historia De Jessica Y referente A una entrevista Que vamos a tener También el día de hoy Con Yesenia Cabral Cuñada Cuñada de Anabeli Barrios Que el día de hoy Cumple un año De su feminicidio Que sigue impune En el estado De Veracruz Particularmente Fue en Misantla Nos quedamos sin pila No pudimos No logramos Juntar lo necesario Para poder hacer La llamada Pero mañana Vamos a platicar Con Anabeli Referente A cómo va La situación De su De su cuñada Anabeli Barrios Asesinada También terriblemente En manos De ahora Alguien Que dice Se suicidó Ya nos vamos Por Periscope Muchas gracias Chao Hasta mañana Y por acá Por Facebook En vivo Mmm Mucha grasa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Es que Tengo a frente Si muchas gracias También El colaborador Dice que tiene Muchas gracias Muchas gracias A Adriana González Ramírez Y José Luis Ocelo Se unieron Con 17 personas Más Gracias Marcela Alba En Martínez Llevamos 3 mujeres Y nadie dice Nada Eh No si Ahí están Deben de estar No creo que sean Nada más 3 Amiga Marcela Si tiene los datos Con todo gusto Lo corroboramos Clau Montoya Gracias infinitas Frida Las cámaras Que pudieron Seguir Alejandra Escamilla No servían Así es Pati Aguilar Saludos Saludos Pati Kika Soas Gracias Kika Leticia López Lo que hicieron Un cuerpo En el río De los remedios Estado de México Me puedes mandar Los datos Por favor Te lo voy a agradecer Infinitamente Ari Ramírez Bueno ya contesté Esa pregunta Eh Mari Sevilla Estamos para apoyarnos Desde California Muchas gracias Mari Gisela Molina Como siempre Gisela Yolanda Barrey Alan Tovarich Muchas gracias Emma Cerón Mari Ruiz Roa Ana Aranzolo Tejeda Jaime García Pérez Abril Cruz Carla C.G. María Sabora Adriana Magaña Perdón Aquí se está poniendo Cómodo El colaborador Mari Miriam Arisbet Muchas Muchas Gracias A Moni Moni Que se acaba De unir A Berta Raquel Bernal Gracias Muchas Gracias A Omar Gea Y Creo que A Joel López A Moni Moni Alberto Benítez Guillermo Mireles Berta Raquel Bernal María Zamora Y pues Creo que Ya terminamos Por ahí Ya nos vamos Recuerden Seguimos Seguimos En esto Son todos los días Los feminicidios Son todos los días No es uno Uno Cada De vez en cuando Son todos los días Y ya llevamos Mil ciento Siete Feminicidios En lo que va de este Dos mil Diecisiete Ahora sí Ya me voy Recuerden No las dejen Invisibles Es importante Que ustedes Nos sigan Ayudando A hacerlo Posible Hasta mañana Chao No las dejen No las dejen No las dejen No las dejen